Arrancan las competidoras de la segunda competencia en Pimlico. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Above the Limit a tomar la punta. Ataca al esempar Isle of Magal. Se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera Moonrock. En el cuarto intenta meterse Diamond and the Sun. Luego trata de meterse por la parte interna A of the Needle que se queda en la última colocación. La número cuatro la lleva Above the Limit. Está en punta. Trae ventaja de pescuezo. Ataca Moonrock por la parte externa. Está solamente a cabeza y trata de desplazarla. En el tercero intenta meterse en la pelada Isle of Magal. En el cuarto Diamond and the Sun pasó a la punta. Por fuera Moonrock con J.D. Acosta. Se queda en el segundo. La lleva Above the Limit. En el tercero intenta meterse en la pelada número tres. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico. Trae ventaja de dos cuerpos. La lleva Moonrock. Insiste. La lleva Above the Limit por la parte externa. En el tercero empieza a atropellar A of the Needle. Por la parte central de la cancha. En punta Moonrock con J.D. Acosta. Ventaja de dos cuerpos. En el segundo Above the Limit. En el tercero viene atropellando A of the Needle. Pero se escapa la número seis. Con J.D. Acosta. La de Miguel Vera. Y no puede perder. ¡Ganamos Moonrock! En el segundo Above the Limit. Tercero para A of the Needle. Cuarto para la igualdad de Diamond and the Sun.